Música Desde el año 2011 venimos haciendo una vigilia el primero de abril a la noche. Entonces, vigilia que la comenzamos a hacer porque los antiguos guerreros, ellos velaban las armas antes de ir al combate. Nosotros como no vamos a ir al combate mañana, velamos el recuerdo de aquellos 649 que no volvieron al territorio. En Catamarca velamos el recuerdo de los 1104 muchachos que se suicidaron después del conflicto. Y en Catamarca también velamos el recuerdo de aquellos 5 compañeros que han muerto por causas, digamos, naturales, problemas de salud, problemas del estrés, problemas de una serie de cosas. Que esta noche en la Plaza 25 de Mayo llamamos a todos y llamamos a la comunidad para que realmente conozcan quienes somos. Para todo el pueblo argentino y especialmente para nuestra querida Catamarca, y para los familiares de los 5 hermanos catamarqueños que ofrendaron su vida por la patria. Son 3 compañeros del ejército que murieron combatiendo. Es Mario Cisnero, Castro de Tinogasta y Marcial de Santa María. Y los otros 2 que murieron en el hundimiento del crucero general Belgrano, Barrio Nuevo Robustiano de Andalgalá y Carlos Valdés de Tinogasta. Así que para nosotros ya hace aproximadamente dos semanas atrás que empieza esa tensión, ese nerviosismo, porque retroceder 33 años cuesta y duele muchas veces. Pero creo que ya es momento que los recordemos con alegría y siempre apoyando a los familiares de nuestros hermanos que quedaron en aquellas tierras tan lejanas, que son nuestras, que son las Islas Malvinas. La obligación nuestra es que el pueblo, los funcionarios, quienes nos gobiernan, hoy sepan quienes son los veteranos de guerra. Los verdaderos veteranos de guerra. La institución a la cual yo presido son los verdaderos, verdaderos hombres que estuvieron combatiendo. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Gracias.